¿Qué es la clasificación de contenidos que podría interesar más para esta exposición? Una clasificación de contenidos que podría interesar más para esta exposición, pues quizás sería un primer ámbito que serían los materiales con explotación didáctica, que esos sí que se centran completamente en la enseñanza. Quizás el más destacado, uno de los más destacados o más específicamente dedicados al uso por parte de profesores de español como lengua extranjera, quizás sería DidactiRed. DidactiRed es una serie de actividades que se publican semanalmente, recetas para profesores de español. Lo que buscamos es precisamente encontrar ese tipo de recetas que podrían ayudar a un profesor en el exterior a poder afrontar problemas muy determinados. En este caso tenemos una actividad metida dentro de un apartado, que serían las técnicas docentes y un subapartado, que sería el conocimiento sociocultural, una actividad de lengua implicada, que sería lo que antes llamaban las destrezas, la compresión escrita y la interacción oral, y anuncios de ofertas de empleo, en este caso. Entonces, se explica, se hace una descripción de la actividad, se da unas indicaciones sobre el tipo de contenidos que se van a trabajar en el desarrollo de la secuencia didáctica, se indica también para qué nivel están hechos, nivel siempre en referencia a los niveles establecidos por el Consejo de Europa, y el procedimiento antes de llegar a clase, obtener determinadas informaciones, una vez obtenida la información, cómo se prepara el material, cómo presentar esa actividad en clase, cómo explicar a los alumnos los objetivos de esa actividad. Se dan una serie de materiales, por ejemplo, ya se dejan preparadas una serie de fichas. Aquí incluso se da algún ejemplo de posible solución, ejemplos de preguntas para la obtención de información personal en una entrevista de trabajo, que es el objeto de esta actividad. Y luego, para terminar, por la indicación, darles a los alumnos diez minutos para que de forma individual piensen y toman nota de las respuestas que darían ellos mismos. Todas estas actividades están ahí, tienen bastante éxito entre los profesores de español como lengua extranjera, e incluso también tienen aplicaciones en el aula no primariamente para enseñanza de español. El ámbito de la segunda lengua en España, la cuestión de la enseñanza de la lengua a inmigrantes, utilizan estos materiales, los adaptan o los explotan. Incluso nosotros tenemos materiales específicamente para ello. Tienen también un sistema de búsqueda de actividades, todas las que están publicadas desde el año 2001 se pueden encontrar, se pueden buscar por autor, se pueden buscar por destinatarios, se pueden buscar por los recursos. Si vosotros buscáis actividades que utilicen diccionarios y obras de consulta, por ejemplo, podéis hacer esa búsqueda y encontráis todo este abanico de actividades. Si volvemos a esta sección de enseñanza, podemos encontrar más cosas, por ejemplo, pasatiempos. Se usa muchísimo en el aula de primaria y secundaria esta sección de pasatiempos, clasificadas por dos tipos de criterios. Por un lado, por el tipo de interacción, las adivinanzas, los crucigramas, los juegos de lúgica, las ropecabezas, la opción múltiple, el salto del caballo. Y, además, en la clasificación por contenido didáctico, el acceso a la solución de ese pasatiempo, con una ficha del profesor, que se da indicaciones sobre el contenido del contenido, incluso una propuesta de explotación didáctica. Entre todo el grupo se inventa la biografía de un personaje conocido y los alumnos del otro grupo deberán pasar el relato del presente histórico al pretérito indefinido. Es una actividad gramatical que puede ser perfectamente utilizada para estudiantes de español como lengua materna. ¿Qué más tenemos en la sección de enseñanza? Las lecturas paso a paso. Tenemos un espacio también dedicado a lecturas graduadas que también son susceptibles de explotación didáctica, sobre todo en contextos de interculturalidad, actividades de aula para inmigrantes. Todas estas lecturas tienen una secuencia didáctica y podemos encontrar lo mismo, una ficha con las actividades y las indicaciones sobre el texto, una serie de actividades previas a la lectura, a las que se puede ir accediendo, el acceso al texto propiamente, son lecturas graduadas con una serie de informaciones auxiliares en forma de glosarios y actividades de postlectura. de la sección 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 de